Nosotros queremos brindar lo mejor de nosotros mismos como universidad para que ustedes se preparen a un nivel de excelencia académica. El que estemos en la virtualidad no quita el humanismo propio de la Universidad La Salle con el que prácticamente estaremos acompañando este proyecto durante los próximos dos años. La Universidad La Salle va a ofrecerles todos los métodos de acompañamiento para que ustedes logren esta metodología y esta autogestión de sus propios conocimientos y de su propio aprendizaje. Es importante en el trabajo a distancia que creen lazos de compañerismo, que aunque no se vean más que en la computadora, sepan trabajar en equipo desde la distancia. Siempre es pertinente tener esta mirada de mejora continua, de actualización permanente y que mejor en este momento para poder darnos cuenta que toda crisis ofrece también oportunidades y los felicito porque ustedes han optado por ello, por continuar y continuar un paso adelante. Pues bienvenidos y mucho éxito. Gracias.